CastellónConfidencial.com presenta Furtapatos News Un flash informativo donde la ficción supera la realidad ¿O no? Tom Bombadil cambia la canción de Vivimos en Castellón tras el cambio de gobierno El grupo musical Tom Bombadil, conocidos por la famosa canción Vivimos en Castellón, que desesperación Ha decidido cambiar parte de la letra de la canción Tras el cambio de gobierno como resultado de las últimas elecciones locales Tal y como ha explicado Xavier del Señor Batería del grupo y concejal de Castellón Moviment En lugar de Vivimos en Castellón, que desesperación Los bares cierran todos muy temprano La letra ahora dirá, vivimos en Castellón, que gran alegrón Los bares cierran a la hora que indica la ley autonómica En otra parte de la canción, cuando dice No se puede salir, no tienes donde ir Porque el alcalde así lo ha ordenado Se sustituye ahora por, se puede salir Puedes ir a la discoteca a pedir cubatas a 10 euros Viva la alcaldesa Amparo Marcos Explican el plagio del plan turístico para Castellón A la encargada solo le funcionaban las teclas Control, C y V Después de que se descubriera El plagio del plan turístico de Castellón Encargado a una empresa a dedo Por 17.000 euros Desde el ayuntamiento han dado las explicaciones pertinentes Después de hablar con la empresa adjudicataria Según ha explicado Patricia Puerta, concejala de Turismo Lo ocurrido fue un cúmulo de desafortunados malentendidos Por parte de la persona encargada de la redacción Al parecer, la responsable tenía un ordenador con Windows Vista Al que de repente le dejaron de funcionar la mayoría de las teclas del teclado A excepción de Control, la letra C y la letra V Y la de imprimir pantalla Descartando esta última ya que se rumorea Que solo sirve para impregnar el pantallón de Petit Suisse La persona encargada se las tuvo que ingeniar Para sacar adelante el documento A base de ir haciendo Control-C Es decir, copiar Y Control-V Es decir, pegar Así pues, el ayuntamiento finalmente ha depurado responsabilidades Haciendo dimitir al Windows Vista del ordenador de esta persona Destrozado el marco de la puerta de entrada al Congreso Tras recibir una cornada de Pablo Iglesias Pablo Iglesias, líder todopoderoso del Podemos Ha protagonizado un grave incidente con la ornamenta Que le ha crecido después de que Pedro Sánchez Líder de los socialistas Le pusiera los cornos con Albert Rivera Líder de la Asociación de Cuñados de España Al parecer, al no estar acostumbrado a sus nuevas protuberancias Pablo Iglesias ha golpeado el marco de la puerta de entrada al Congreso Provocando el derrumbe parcial de esta Desde el Partido Popular, han señalado que seguramente no sea un accidente Ya que según sospechan, Pablo Iglesias habría recibido órdenes directas de Nicolás Maduro El líder iraní, cuyo nombre es muy complicado para pronunciar ETA y el hermano gemelo malvado de Íñigo Errejón Para que atentara contra las infraestructuras de la Cámara Y así evitar el debate de investidura Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política Por eso no tenemos sentimientos Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos Las sillas para ver los desfiles de Madalena Incluirán un arma taser para que las señoras aparten a quien se ponga en medio El Ayuntamiento de Castellón ha querido poner solución a las quejas de las señoras Que se ponen en primera fila en los actos como las cabalgatas de Reyes o los creones de la Madalena Al parecer, a estas señoras les molesta mucho que se les cruce gente por medio Aunque solo sea durante media centésima de segundo Tras comprobar que los comentarios de Uh, quina poca vergoña no funcionan El Ayuntamiento les dispensará armas taser para que puedan dar descargas eléctricas A que se interpongan su campo de visión durante estos eventos El equipo municipal de Barrenderos estará alerta para retirar de la vía Los cuerpos de la gente que caiga inconsciente por el electroshock Las orugas de profesionaria desfilarán en el pregón de la Madalena La Diputación de Castellón ha llegado a un acuerdo con las orugas de profesionaria Que están proliferando en los pinos de la provincia para que abandonen los árboles Y así evitar las graves molestias que ocasionan En el acuerdo alcanzado, la Diputación también ha tenido que ceder Y finalmente ha accedido a que todas ellas participen en el desfile del pregón de la Madalena Así pues, se las podrá ver entre la comitiva de Tirich y Benasal Según ha podido saber Frutapatos News, el plan final de la Diputación es traicionarlas para que una vez acabe el desfile Fumigarlas a todas para que se mueran Rogamos a los oyentes que no les cuenten esta primicia a las orugas Para evitar así que estén alerta y contraataque El ayuntamiento de Almenara llevará al pleno una moción para pedir que todos los días salga el sol Después de que el ayuntamiento de Almenara anunciara que llevaría al pleno una moción de una declaración Para oponerse a la corrupción Desde el consistorio al municipio ya están pensando en nuevas mociones de cosas obvias Por las que puedo votar y así ver como que trabajan y justificar sus sueldos Según ha anunciado ya, la próxima moción será referente a la salida del sol durante la mañana En la moción se propone, entre otras cuestiones, la exigencia de que el sol salga puntual a la hora que anuncie la agencia española de meteorología Que salga amarillo y no en otros colores como lila, rosa o verde pistacho Y que dé algo de calorcito Además, instarán que por favor deje de hacer daño a la vista cuando se le mira directamente Entre las mociones que finalmente se reservan para los plenos de otros meses Se baraja una para que el número 3 siga yendo después del 2 Otra para condenar futuros ataques zombies Y otra para que sigan poniendo Pretty Woman cada dos meses en televisión española Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta Y otra para que sigan, volver al sol y joder el planeta Y otra para que sigan, volver al sol y joder el planeta Y otra para que sigan, volver al sol y joder el planeta